Acompáñenme un día mío de trabajo. Hoy tuve tres clientas. La primera va a ser de baño de acrílico en sus uñitas naturales. Mis amores, le hice un pequeño alargamiento a sus uñitas naturales, pero no me había dado cuenta que mi teléfono no había grabado el proceso completo, así que les pido disculpas. En un próximo videíto le estaré subiendo como tal ese proceso de alargamiento. Ya aquí voy a estar preparando la uña natural, voy a estar retirando todas las células muertas y abriendo bolsillos y canales de adherencia. Ya este videíto también se lo voy a hacer en un videíto aparte para que puedan apreciar bien el paso a paso y bastante explicadito de todo lo que les realicé. Bueno, voy a estarle aplicando el primer para mayor adherencia del producto y ya luego de esto voy a proceder a la preparación del acrílico. Yo realmente relleno con acrílico clear, es decir acrílico transparente, para mejor después poderle realizar otro tipo de variedad de diseño. Y más que ellas me piden siempre un diseño en gélsepe permanente. Por lo tanto voy a estarle rellenando, cuidando siempre zona de área de cutícula sin llegar a tocar piel para evitar previos levantamientos. La segunda clienta, voy a comenzar con ella a las 9 y media de la mañana y con esta clienta no les pude grabar el proceso. Todo esto es un encalculado con base Ruben, así que en otros videítos se lo haré porque no pude grabarles el proceso. Con esta última clienta comencé a las 11 de la mañana y ella llegó un poquito tarde porque tiene un bebé pequeño. Así que yo le entiendo porque yo también tengo uno y sé lo que es eso, que se nos complica a veces arreglarlo a nosotras mismas. Aquí a esta preciosa clienta le realicé un set nuevo. Ella quiso hacerse algo diferente, entonces me pidió que le encapsulara unas florecitas de naturaleza muerta. Miren aquí que bello quedó. Pero bueno, este diseño se lo voy a realizar en un video aparte. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les notifique. Besitos.